hola tecno amigo gracias por estar viendo este vídeo hoy vamos a ver siete funciones o características por las cuales comprar estos los freebats 4i de huawei y la primera es esta la aplicación ii life quieres saber todo en detalle bueno sigue este vídeo hasta el final como lo viste en la intro el ii life es una de mis siete razones para comprar los huawei freebats 4i porque porque los vas a poder personalizar a tu gusto y adicional a eso vas a poder recibir actualizaciones recuerda descargarlo siempre de app gallery de huawei de la tienda de huawei para que tengas la última versión ok vamos a ver las otras seis razones por las cuales comprar los freebats 4i la segunda creo que se van a identificar muchos conmigo y es la autonomía pues estos dispositivos si los sacas de la caja te van a poder dar hasta 10 horas de batería ojo hasta porque depende también de la cancelación de ruido y otras cosas y si tienes esta cajita cargada vas a poder tener ups perdón y si tienes la cajita cargada como te decía vas a poder tener hasta 22 horas de batería así que vas a poder estar prácticamente todo el día conectado con la mejor música o con las mejores películas y por qué no con los mejores juegos ok esta sería la segunda razón por la cual comprar los freebats 4 y de huawei la tercera característica por la cual comprar estos freebats 4 y es la combinación de la cancelación de ruido que tienen ya que traen unas gomas que se adaptan perfectamente a tu oído y esta va a ser una cancelación de ruido análoga ok pasiva pero también la cancelación de ruido que trae estos dispositivos la cancelación activa y se combina con la goma bueno es una cancelación espectacular es decir que te vas a poder sumergir en lo que estás viendo y lo mejor es que una de las innovaciones de los freebats 4 y es que lo vas a poder utilizar también la cancelación de ruido en llamadas ok esta es otra razón por la cual comprar los freebats 4 y de huawei ahora te hablaba de cuánto se demora este dispositivo en descargarse la batería ok a 10 horas de reproducción continua pero en esta razón o esta característica para comprar los frau en los freebats 4 y está también la carga rápida porque porque se te descargaron y necesita salir no te preocupes 10 minutos de carga te van a dar hasta 4 horas de batería o sea que la carga rápida sería la siguiente función por la cual comprar los freebats 4 y dejo que te han parecido las funciones que te he dicho hasta el momento fantásticas verdad si coincides conmigo por favor escríbelo acá abajo en el cajón de comentarios y si este vídeo es de tu gusto dale like y no olvides suscríbete y activa las campanitas mi quinta función por la cual comprar los freebats 4 y no es una función como tal sino que es algo que se ve el diseño el peso lo liviano prácticamente lo puedes llevar en tu bolsillo y te puedes olvidar de que están ahí porque porque son extremadamente livianos y adicional a eso el diseño de cada uno de los audífonos se adapta al oído y podrías caminar correr andar en bicicleta y no se van acá a salir obviamente ellos traen tres juegos de estas gomas para que puedas configurar o acomodar la que se adapte a tu oreja ok entonces el diseño también es una característica importante de estos privates 4 y y si a ti te gustan los videojuegos o te gustan ver películas o vídeo esto es un tema bastante importante y se llama la latencia bueno es un término un poco técnico y lo que hace a la referencia es que puedas escuchar al mismo tiempo que estás viendo que si la persona está hablando estés escuchando realmente lo que es o si estás jugando y estás disparando que el sonido cheque en el tiempo real y que no se vea la imagen y está descoordinada con el segundo déjame decirte que la latencia de estos privates 4 y son bastante buena depende también mucho del bluetooth pero si tienes un bluetooth de 5 para arriba la latencia va a poder ser entre unos 190 milisegundos o sea no va a ser casi perceptible para el oído sino que vas a estar viendo y escuchando todo cuando pasa la vez o sea que mi sexta función para comprar estos privates 4 y realmente es la tecnología que ayuda a que la latencia sea de tan solamente 190 milisegundos ok y no hay nada más molesto que por ejemplo ir en el transporte público o ir caminando y alguien te hable y tengas que retirarte los audífonos para poder hablar con esa persona déjame decirte que huawei a estos privates 4 y le agregó el modo de atención tú solamente se acercó alguien por ejemplo vas en el metro se acercó alguien a hablar te dejas presionado el audífono se activa el modo atención y ya vas a poder escuchar todo lo que pasa a tu ambiente sin necesidad de retirarte los audífonos y esta sería la séptima característica por los cual comprar el free vats 4 ahí el modo atención nunca te lo retira y a ti tengo amigo cuál te gustó más déjame tu comentario acá abajo en la caja de los comentarios por mi parte no es más nos vemos en un próximo vídeo chao chao